Después de varios años surgió nuestro reencuentro Cuando yo te vi, brotó un sentimiento De casualidad, oye este va escrito Supe que te veía y se revolvieron mis sentidos No sabía que hacer, ni como reaccionar En el momento que nos vimos me iba a desmayar El primer día yo llorando y en la noche Después nos veíamos por el espejo del closet Esa mirada tuya, hermosa y peculiar Créeme que contigo siempre voy a soñar Cuando me miras a los ojos, siento bien bonito Pero la verdad, me pongo bien rojito tantas cosas Que juntos platicamos, dime si yo miento La neta nos gustamos, recordamos los momentos Que te ofrecía cariño, tú me rechazabas Pero éramos niños Lo que siento por ti, lo sentía desde antes Pero nuestras vidas se hicieron más distantes La vida va a mil vueltas y nunca va a cambiar Después de un largo tiempo nos volvimos a encontrar El reencuentro de tu amor y el mío Ese día para mí es el más bonito El reencuentro de tu amor y el mío Ese día para mí es el más bonito Ese hermoso día nunca lo olvidaré 3 de agosto 2012 siempre lo recordaré Los besos me encantaron pues llegaron de la nada Lo que me enamoró fue tu sensual mirada Yo te quiero mucho, 10 metros sobre el cielo Con solo pensarte, créeme en prendo vuelo En un fin de semana fue algo especial Por segunda vez nos volvimos a mirar Todas las personas hablaban de nosotros Ellas decían, ella bella y era un monstruo A mí me encantó porque tú te reías Pensé que jamás a mi vida volverías Después del reencuentro todo fue muy diferente Si estábamos solo me besabas de repente Eso de verdad que a mí me emociona Tanto que busqué Y tú eres la persona a la que me enamoró Con solo su vista La que el dolor hace que no exista Cuando estoy a tu lado me pones bien tranquilo La única persona que entiende lo que digo Fue un reencuentro que nadie se esperaba Y tú me platicas que por mí llorabas Eso déjalo atrás Te voy a querer Después del reencuentro no te quiero perder El reencuentro de tu amor y el mío Ese día para mí es el más bonito El reencuentro de tu amor y el mío Ese día para mí es el más bonito El reencuentro de tu amor Desde tu amor Es el más bonito El reencuentro de tu amor El reencuentro de tu amor Gracias.